No, les digo que Chichi es buen alumno. Hola Chichi, ¿cómo estás? Hola Lady, así se comienza. A ver, vení papito, a ver, ponete. No, mal estás haciendo. No, yo te trato con cariño, con amor, ¿no ves? Bueno Lady, hoy día, ¿qué nos vas a enseñar? Hoy día, antes de esto, por favor, quiero felicitar a Gris, una especial felicitación a mi mamá, que es una mamá muy cariñosa, valerosa y valiente, a todas mis amigas de la universidad, que son puras mujeres, y también a mis amigas de colegio, del liceo Monseñor Santiago Esteban, todas mujeres. A todas, no se está olvidando nadie, ¿no? A mis primas y a mis tías. Felicía y la pasen bonita. Porque a Chema ya lo trataron, ya por olvidarse. Ah, ya. Y felicidades Lady también. Gracias, muchas gracias, muchas gracias. Mujeres empoderadas. Yeah. Eso. Bueno, Chichi, ahora pasamos la página y vamos a empezar con los regalos del Día del Padre. Ya se acerca el Día del Padre y les tenemos muchas opciones, así que estén atentos. Hoy día, les voy a enseñar a hacer una caja en forma de gorra. Mira cómo es ahí. Pensé que era una gorrita, gorrita, pero había sido una caja. Exactamente. Te voy diciendo todos los materiales que vamos a necesitar. Vamos a necesitar cartulina, silicona líquida, vamos a necesitar un marcador o lapicero blanco, tijeras, lápiz y bueno, todo lo que vamos a poner adentro, lo que quieran. Cartulina del color que usted prefiera. El color que quieran. Puede ser de su equipo favorito, la gorra de papá que siempre se pone. Ya veo que sos de ese equipo. Ajá. Sí. No vuelve, Lady, a este... Sí, ya me dijeron varios de aquí. Ya no vuelvo a hacer. Ok, no te preocupes. Bueno, aquí les paso, estos son los moldes que lo pueden descargar de internet. Aquí, como el tiempo es oro, ya me dijeron que me apuré. Les voy a... aquí ya los tengo cortados. ¿Ya? Para hacer la... O sea, ¿a qué página me entro para bajarme eso? Ah, en Google, nomás ponen moldes. Moldes de caja de gorra. Caja de gorra. Vamos poniendo, doblamos estas solapitas que tenemos aquí. Vamos poniendo silicona. Ok, se la va a mostrar un poquito más lenta la gente para que vaya viendo. Ahí están. Estas son las partes. Aquí, seis de estos. Están seis. Tiene que hacer después seis de estos de acá. Ajá. Ahí vamos pegando. Así que... De hecho, ya está hecho como para que uno lo pegue encima de la cartulina y lo corte nomás. Bueno, claro, ahora les estoy enseñando cómo armarlo para que... A veces uno los tiene, los moldes, pero dice, ¿cómo lo armo? A ver. ¿Qué hago? Así que... Tengo aquí, así no, siguiendo el molde, la base. Vamos poniendo... Tengo esto. Así vamos pegando el sombrerito. Si agarras aquí, por favor, Chichi. Ok, agarro aquí. Ahí vamos pegando. Es fácil de armarlo, muy bonito, original y de seguro que... Se requiere mucha paciencia y precisión. Así es, paciencia. Como siempre, para todas estas manualidades se requiere paciencia, amor y dedicación también. ¿No, Chichi? Claro que ahí en el detalle se nota cuánto te importa, digamos, la persona. No hay alumno. Ok, mientras voy pegando esto, voy pegando las partes, estas de acá se arman con estas piecitas de este lado. Las voy uniendo también para que tengan cierta curvatura y lo coloco acá. Así es, y una forma de hexágono. Ahí está. Vamos, ya está esta parte de aquí. Los puntitos de acá lo hiciste con... Con el lapicero. Con el lapicero. O pueden hacer también. Con un corrector, digamos. También lo pueden hacer. Vamos a pegar estas partes de acá. Mientras tanto, ustedes se toman un buen consejo. ¿Qué tal? Aquí está la cajita, ya lo armamos. Pusimos la base. Pusimos la base, vamos poniendo más silicona. Y después de que acabe esta cajita, quiero que venga Mario. ¡Mario! Voy, ahí voy, Lene Lady. Vamos poniendo... Ahí. Hola, Mario, ¿cómo estás? Hola, Lady, ¿qué tal? Gracias por acordarte. Esto va a ser un regalito para vos. Ah, tengo que medir mi cabeza, ¿no? Sí, no. No, no, no. No. Es una caja, Mario. Ahí está. Ah, pensé que era una gorra. Parece la gorrita. Ahí está. Pero se abre aquí. Ahora vamos a poner... Vamos a... Ya está lista la gorrita, miren cómo quedó. Es la gorra de Super Mario. Ajá. Ahí vamos poniendo... Y no se va a olvidar los chocolatitos. Obvio. Vamos poniendo estos papelitos cortados. Ya. Esta taza personalizada. Mira, Mario. ¡Wow! Mira, con su taza más, eso incluye... Con su taza y también con esto. A ver. Su dedicatoria, su tarjeta. Oye, yo también quiero ser papá para que me regale estas tazas. Mira. ¿Sabes qué, Lady? La vida del hombre. La vida del hombre. Sí. La vida del hombre. Ya te voy a robar un chocolate ya, Mario. Y listo. Mira, y me dejó un mensaje Lady que lo ha escrito con su puño y letra. Mira lo que dice. No, mi inspiración. Feliz Día del Padre. No nos cabe duda que eres y serás un gran super papá. Te desea petlay y regalos. Gracias, Lady, de verdad. De nada, Mario. Por dedicarme estas palabras. Muchas felicidades, adelantado y que lo disfrutes. Esto se va directo al refri. Ay, bien. Y esto a mi entomago. Así es. Así que ya saben, pueden pedir del personaje que quieran. Podemos hacer de cualquier equipo deportivo o la gorra preferida de papá. Y muchas otras novedades que tenemos en nuestras páginas de Betley y regalos para el Día del Padre. Oye, muchas veces la gente no tiene mucho tiempo para preparar estos regalitos y quiere desearle un feliz día a alguien. Llámela a Lady. ¿A dónde? Busque, no sé, internet. No, en Instagram, Facebook, WhatsApp, TikTok. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Betley y regalos. Tenemos, hacemos de sus ideas maravillas. Así que, escríbanos. Y nos vamos a un pequeño corte comercial con esto. Gracias, Lady. Gracias. Ya volvemos. Gracias, Lady. Gracias, Lady. ¡Ríe!